Ya puedes bajar nuestra aplicación en tu teléfono Android y iPhone Búscanos como Dime la FM Y escucha nuestra programación las 24 7 Dimensión Latina FM, tu radio por internet Donde el profesionalismo y la calidad son nuestra prioridad Que hacemos la vida más fácil Con buena música, programas en vivo Y temas de interés para la comunidad latina de Chicago La música valería ya que tienen, porque suenan un poquito de todo Dimensión Latina FM, tu radio por internet Uniendo a todos los latinos Uniendo a todos los latinos de la comunidad latina de Chicago Y ahora Dimensión Latina FM, tu radio por internet Presenta programación en vivo Estaremos transmitiendo a través del Facebook Live Comenzamos Comenzamos Hola que tal mi familia del mundo mundial Que gusto saludarlos, soy su amigo Miguel Ángel Y me encuentro desde un rinconcito de la casa de todos ustedes Transmitiendo en vivo y en directo Desde el corazón de la ciudad de los vientos Chicago, Illinois Esto que es tu tiempo de fama Con las entrevistas más importantes A los profesionales que manejan la verdad de los hechos Todo esto a través de la plataforma digital más confiable Y que se preocupa de que nuestra comunidad Este siempre bien informada Rompiendo barreras Dimensión Latina FM, tu radio por internet Hasta donde mandamos un saludo muy afectuoso Al presidente de la misma, el señor Freddy Espinosa Allá en el centro de transmisiones Asegurándose de que todo esté listo Para que esta entrevista y este programa Te llegue a ti de la mejor manera Muchísimas gracias Es un gusto para mí saludarlos Como siempre Domingo 10 de mayo Hoy casualmente está cayendo 10 de mayo Que es el día de las madres Para todos los mexicanos Y también es el segundo domingo de mayo Que es cuando se festeja el día de las madres Aquí en Estados Unidos Y bueno, para nosotros es un gusto Es un honor y un privilegio Puedo llegar a la casa de todos ustedes Y digo a la casa porque Hoy sí todos estamos en casita, ¿verdad? Y les queremos llevar A todas las madrecitas Les queremos llevar A todas las mamás del mundo mundial Este pequeño, sencillo Pero muy emotivo Y muy sentido homenaje A todas ustedes En forma de música Esperamos que sea de su agrado Esperamos que se la pasen bien Les damos una disculpa Les damos una disculpa Por los problemas técnicos Que tuvimos para arrancar Como ustedes saben Aquí en Chicago ha estado lloviendo Y pues eso nos estuvo Dañando un poquito el enlace Pero afortunadamente Pues ya está todo listo Y arreglado para que Todos ustedes en casita Puedan disfrutar De una bonita tarde De una bonita velada Celebrando al ser más importante De nuestra vida A la persona más importante De nuestra existencia Que es nuestra Nuestras mamás Nuestras madrecitas Lindas, queridas Y adoradas Y para eso, bueno, pues Nos va a estar acompañando Una de las voces Más importantes Un intérprete Con mucha calidad Con mucho carisma Y sobre todo Con mucho cariño Hacia la familia Él, bueno, pues Nos va a estar hablando De sus logros De sus proyectos De sus sueños Y al mismo tiempo Nos va a estar trayendo Lo que él mejor sabe hacer Que es cantar Así es de que Mi familia del mundo mundial Pues vamos a recibir Hoy en este Bonito homenaje virtual A todas las mamás A Chuy El coronel ¿Qué tal Chuy? ¿Cómo estás? Hola, qué tal? Bueno ¿Cómo están todos Por allá? Gracias, Miguel Por la invitación A tu programa Para mí, de verdad Bien importante Bien agradecido Porque tuviste El detalle De invitarnos Y además De alguna manera Nosotros también Poder saludar Y felicitar A todas Al ser como tú dijiste Al ser más maravilloso De la tierra Que es nuestra madre Así que Pues felicidades A todas las mamás Los invitamos A que disfruten Un ratito aquí Que se pongan por ahí Con un chocolatito Porque está lloviendo A ver en Chicago Pero los que estén En otro lado Pues bueno Los invitamos A que nos acompañen Un ratito En esta serenata musical Definitivamente Que sí Chuy Pues ¿Qué te puedo decir? Yo creo que Tenemos siempre nosotros Muchos recuerdos De nuestra infancia Tenemos el recuerdo De la escuela Donde fuimos De los maestros De la casa Donde vivimos Pero yo creo Que un recuerdo Que nunca se nos borra Es nuestra mamá ¿Ves? Platícanos un poquito Chuy ¿Qué recuerdos tienes tú De cuando De cuando eras chamaco De cuando eras niño? Este ¿Dónde vivías? ¿Qué recuerdos te quedan De tu mamá? Bueno Yo soy originario De Villajuares San Luis Potosí Calle Victoria 355 Para ser exacto Donde todavía Mi mamá Ahí vive Y aprovechando Ojalá que Alguien me haya hecho El favor Por ahí De mostrarle Este video Que estamos en vivo A mi madre Porque Pues Ella siempre Como todas las mamás La mayoría Fue una guerrera Luchando por sus hijos Mi infancia Fue muy bonita Hubo carencias No No fue demasiado A los extremos Pero hubo carencias Pero tengo muchos recuerdos Muy bonitos Porque desde pequeño Empecé a cantar Y desde pequeño Mi madre siempre Ha estado ahí Apoyándome Yo creo que Es la primera Que Que me da el aplauso La que está pensando Este ¿Dónde estoy? La que yo pienso Que se desvela Pensando en sus hijos La que reza por nosotros O sea que Pues la verdad Allá en mi infancia Yo la disfruté Muy bonito Tengo muchos amigos De infancia Tengo muchos recuerdos De las calles Empedradas De De la casa Donde vivíamos Del corral De las aventuras Que Que hacíamos De pequeños Con mis hermanos Y con mis amigos O sea que La verdad Tengo recuerdos Muy bonitos ¿Cómo se llama Tu mamá Chuy? Mi madre se llama María Reyes Bautista María Reyes Bautista Pues yo estoy seguro Que si te está mirando Y si no te está mirando No importa Porque le puedes mandar También Este programa Para que más tardecito Ella lo vea Y lo disfrute En todo su esplendor Le mandamos un saludo A la señora María Reyes Bautista Bautista Mamá De nuestro gran amigo Chuy El coronel Y también los invito A mi familia Del mundo mundial Ustedes que están entrando Aquí a la transmisión De Dimensión Latina FM Mándenme el nombre De su mami Aquí En los comentarios Para poderla saludar Y para que ella sienta Que ustedes se acuerdan De ellas Y que los tienen Presentes Ahí En este momento Tan especial Que es el día El día El día De las madres ¿Qué consejo Te acuerdas Chuy Que te haya dado Tu mamá Que siempre hay algo Que nos dicen Y se nos queda marcado De por vida ¿Qué consejo Te dio tu mamá Chuy Que a la fecha Sigues conservando Bueno Yo he sido Un pequeñillo Muy este Acelerado Se puede decir Atrabancado Desde pequeño Siempre Este He tenido aventuras Por travieso Pero Recuerdo Que Unas palabras Que me dijo Mi madre Cuando por primera vez Crucé a los Estados Unidos Me dijo Nada más Que no me fuera A olvidar de ella Y que Y que me cuidara mucho Entonces Pues Las dos cosas Las estoy cumpliendo Gracias a ella Esas palabras Las tengo yo Tatuadas En En el corazón En mi mente Eso Oye Chuy Bueno pues Somos de la misma Casi de la misma Generación Chuy No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No No te creas No Un poquito menos Tú Pero yo creo Que todavía Nos tocó el tipo Donde las mamás Nos corregían Chuy De repente No sé Si te tocó A ti Chancla Vara Cinto O ¿Cuál fue La herramienta Pedagógica Que usó Tu mamá Para llevarte Por el lado Por el lado Derecho? Bueno Mi madre no fue Tan agresiva Yo creo que Mi papá Era el que Me atendía Él era el que Se encargaba De que yo Agarrara El carril Mi madre Casi siempre Se metía Me defendía Me buscaba Respuesta Por Por mí Tengo muy pocos Yo creo Hacia el caso Uno o dos Recuerdos De que mi madre Me había castigado Este Casi Tigo Mi padre Era el que más Me atendía Pero Casi tengo más Recuerdos bonitos Que Eso Más consejos Más Platicaba conmigo Que Darme un chanclatazo A veces Las palabras De una mamá Al momento De llamarte la atención O de regañarte Chuy Te pegan más Que O te duele más Que Un chanclatazo Un barazo O un cinto ¿Verdad? Las palabras de una mamá Se quedan marcadas Con fuego En el corazón De vos Claro Claro Así Este Por eso Este Esas palabras Que mi madre Siempre me dijo Las llevo Como te digo Tatuadas Y Y es por eso Que tal vez Eso lo estoy transmitiendo Yo O trato de transmitirlo A mis hijos El platicar El quererse Más que Que tener Un Llegar a los golpes Y es por eso Que es nuestra madre Es nuestro ángel En la tierra Porque es la que siempre Nos aconseja De una u otra manera Ya sea con el chaclatazo Con las palabras Eso Así debe ser Le mandamos saludos También a Dora Sustaita Que nos está Ya está ahí conectada Muchísimas gracias Saludos Oscar Vivas También Excelente músico Guillemina Vázquez También está ahí Ever Melgar Ahí también está Muchísimas gracias Mandemos el nombre De su mami Para que le mandemos Saludos Este A través De Dimensión Latina FM Radio por Internet Y pues que vean Las mamis Que las tienen Ustedes presentes Mi Chuy Déjame ver Por aquí tengo Algo más Que quiero compartir Y te agradecemos Infinitamente Te agradecemos También Chuy El hecho De que Nos puedas Dar este tiempo Con tu talento Ese tiempo De calidad Que nos estás Regalando Te lo agradecemos Mucho Y bueno Pues yo Te quisiera pedir Para empezar A abrir Abrir pista Chuy ¿Por qué no nos cantas Algo dedicado A ese Gran ser humano Que Dios Puso en la tierra Para cuidar A todos sus hijos A las humanas Y claro que sí Pero muchas gracias A ustedes A la radio Esta radio Tan importante Que es para todos Nosotros Para la información Y a ti Que eres un Locutor del mundo Mundial De los que De verdad Se preocupan Y ayudan mucho A la comunidad Y eres un buenazo O sea Mi respeto Para ti Para la radio Por la invitación Y claro Vamos a Vamos a empezar Cantando una canción Para todas las mamás Yo creo que es una Es una De cajón Esa que tenemos que cantar Siempre Nuestra madre Se llama Amor eterno Así que bueno Si estamos listos Nos aventamos de una vez ¿Qué te parece? Listo ¡Vámonos! André A todas las mamás A todas las mamás Y con mucho amor Te llamando A todos los mamás Y les llamar a mi madre María Mariquita A la gente Amor Un besote ¡Gracias! 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 Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde este día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo traición mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de este mundo Como quisiera que tú vinieras Que tus ojos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno 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 ahí quedamos Miguel no pues que bonita canción para iniciar este concierto virtual a todas las mamás del mundo mundial la verdad, esa canción nos trae tantos recuerdos hermano yo creo que no hay persona que escuche esa canción y no sienta algo en el corazón esa canción te proyecta te proyecta hacia dentro de ti mismo te trae muchos recuerdos, los que sean los que sean, cada persona tiene algunos diferentes pero esa canción es muy sentida si claro, de tantas canciones que se le han escrito a la mamá, a la madre, pues esta es una de las que casi la mayoría le gusta, la mayoría escucha, la mayoría canta y es una canción muy bonita de Juan Gabriel que escribió es muy bonita, amor eterno así es, así es, muchas gracias y bueno pues mira, tenemos aquí también a Katia Benavides está conectando y nos dice saludos a mi mami Laurita Benavides, claro que sí como no, felicidades a la señora Laurita Benavides y dice también Katia Benavides a mamá Alita claro que sí, muchísimas gracias saludos para ellas este, allá donde nos están escuchando y dice Katia, hermosa canción así es, que te dije, eso tiene, tiene feeling esa canción Chuy, la verdad muy, muy, muy acertada porque no nos, no regalas algo más de música Chuy, bueno este, como que, este vamos a cantar otra canción que te parece, una, algo así ya de cambiando un poquito de del tono de la mamá en esta serenata pues se tiene que cantar de todo vamos a pasar un buen rato cantando diferente tipo de música que te parece dale mi Chuy, es más, dos de una vez para que no dos de una vez vamos a cantar esta que se llama Serenata Huasteca venga Serenata Huasteca para todos ustedes amigos disfrútenlo invítenle a su mamá que a sentarse un ratito con ustedes abrácenla, papáchela y disfruten de estas canciones ya enseguida por ahí vienen los pollos así que, mientras tanto vámonos con la música esto se llama Serenata Huasteca saludos Miguel vámonos vámonos cantando en pie de tu ventana pa' que sepas que te quiere tú a mí no me quieres nada pero yo por ti me mude y te entiendo muy errado me despierte de mi sueño pero se han equivocado porque no he de ser tu dueño que voy a hacer si de veras te quiero y ya te adoré olvidarte no puedo ay chiquitita ay chiquitita y dice que pa' conseguir necesito una porción que debo bajar el cielo las estrellas y la luna yo no bajaré la luna ni de esas estrellas tampoco aunque no tenga fortuna me querrás poquito a poco que voy a hacer y de veras te quiero y ya te adoré olvidarte olvidarte que no puedo yo sé que hay muchas mujeres y que es hora que me quiera pero ninguna me importa solo pienso en ti mi corazón que he escogido y llorar no quiero verlo y al pobre mucho ha sufrido ahora tienes que querer lo que voy a hacer si de veras te quiero y ya te adoré olvidarte no puedo eso eso ahí quedó serenata guasteca ¿migueron? ahí esta serenata guasteca oye esa canción no puede faltar a ninguna serenata oye una canción muy bonita muy bonita este tenemos que cantarla que sigue verdad como cual te gustaría cantarla de una vez arráncatela que quieras hermano todas están buenas a ver bueno este Ojalá que ya me estén conectando a mi madre Esta canción Vamos a poner la que sigue Vamos a poner la que sigue Se llama Tengo madre Venga Ahorita arreglamos los demás Vámonos Para los que dicen que no tengo madre Como no Tengo una chaparrita Pero vale oro Señores Esta se llama Tengo madre Que me falta Si tengo a mi madre Que me falta Si tengo yo ese amor Soy feliz Soy feliz A su lado Tengo madre Que llora por mí Si me salgo Si me salgo A la calle Ella me busca Si me encuentro En prisión Ella me llora Una madre Que parará Que parará Su hijo Y flor Tengo madre Que llora Por mí Si me salgo A la calle Ella me busca Si me encuentro En prisión Ella me llora Pura madre Que amor Su hijo y flora Tengo Madre Que llora Por mi Ay que no llores esta canción Tengo madre Ay quedo Chuy Con esa bonita canción Está muy buena Dolida Pero como dices tú, en las serenatas Todo se vale, oye Cornel Y allá Te tocó llevar en México serenatas Ahorita que estamos hablando de eso, te tocó llevar serenatas Alguna vez Sí, fíjate que De morros Salíamos antes con una grabadora Ajá A dar serenata a las mamás de cada uno Y después pues ya ahí A darle sus regalos Sus licuadoras que regalaban Estos trastes Nuestro pago para dar los trastes Bueno pues era lo que podíamos Entonces Sí, estos recuerdos bien bonitos De andar en la madrugada Y este En las calles Con la grabadora Cantando Después ya Cuando me Me hice amigo De unos amigos Del coro Ya este Entonces Un par de ocasiones Ya fuimos con guitarras A llevar serenata Y pero sí Si tuve esa experiencia tan bonita Yo creo que muchos de los que Van a ver este Este video Y Y se van a recordar Especialmente a mis amigos Que nos la pasamos muy a gusto Ya ¿A ti te tocó Miguel También andar Dando serenata? Fíjate que Pues No Realmente no me tocó mucho Pero bueno Yo cuando salgo la preparatoria Pues sí Compartí un ratito ahí Con los muchachos De la estudiantina Entonces bueno Pues también Ya sabes que también Es una tradición ahí en México Y eso era hermoso Por el Por el ambiente Que vas haciendo Con los amigos Que vas conociendo Mira Coronel Tengo aquí también Mensaje de Rosy Alvarado Desde Matehuala San Luis Potosí Dice Madrecitas Presentes y ausentes Del mundo mundial En especial A mi hermana Rosy Lambrinatos Y a Juana Reynoso Y a nuestra inolvidable mamá María San Juana Banda Sauceda Feliz día de la madre Claro que sí Para usted también Un abrazo bien fuerte Dice desde Matehuala San Luis Potosí La señora Rosy Alvarado Nos está Mandando saludos Ella Sus hermanitas Y su mamá San Juana Banda Sauceda Que en paz descanse Que le mandamos Un saludo Y otra canción Chuy Por favorcito Ahí para que Todas sigan disfrutando Todas estas hermosas mamás Que están conectando Nos sigan Disfrutando De esa bonita serenata Claro Claro que sí Vamos a continuar Con otra canción Esta noche de serenata Unas canciones rancheras De las que Pues nos hacen recordar Muchas cosas De las que nos gusta escuchar Y también pues ya este Yo pienso que esas canciones Nunca han pasado de moda Y esta serenata Esta noche Pienso que son especiales Vamos a recordar Otra canción Del señor Que interpretaba Esta canción Se llamaba Javier Solís Esto se llama En tu pelo Vámonos En tu pelo Yo tengo oídos El cielo Y en tus brazos El calor Del sol Tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Amor De mar En tu boca Hay un panal De mireles De tu aliento Escucho guía Tu voz Por tus ojos Y tu corazón Por tus brazos Y tu piel Por tus lágrimas Y vos Me muero Y tú Y tú Eres todo lo que haces Y tú Y tú Eres un hombre La breza Siento Campanita Y adentro De mi corazón En tu pelo tengo yo, el cielo y tus brazos del calor, del sol en tus ojos tengo luz, de un rayito de lágrimas y amor, de mar en tu boca hay un pan, de miel desde tu aliento escucho yo, como por tus ojos y tu boca, con tus brazos y tu pelo, con tus lágrimas y vos, me muero. ¡Gracias! 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 Para ustedes, es algo especial para todas las hermosas mamás del mundo mundial, de parte de Dimensión Latina FM, tu red por internet y tu tiempo de fama. Adelante, Freddy. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos regreso después de ese pequeño y hermoso mensaje para todas las mamás en este su día. Yo creo que, Chuy, la verdad, esto que estamos viviendo ahorita, la pandemia y todo eso, al lado del amor que sentimos por nuestra madre, al lado del sentimiento tan bonito que guardamos en el corazón, la verdad no se compara. Eso no nos detiene para poder llegar a todas las madres que nos están viendo, que nos están escuchando y que están disfrutando de este bonito concierto virtual, Chuy. Sí, pues tú también eres padre de familia, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos y también sabemos que tus hijos, bueno, han seguido tu misma trayectoria, Coronel, y pues están en muy buenas manos. Y yo quisiera que nos presentaras ahorita, muchos ya la conocemos, pero para las personas que no la han conocido, ¿por qué no nos presentas a tu reina, a tu princesa? Claro que sí, con mucho gusto, eso que dices de la pandemia y todo ese rollo, pues de lo malo hay que sacar lo bueno, ojalá que el tiempo que estamos por aquí guardados en casa, lo aprovechemos para abrazar más a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y nos la pasemos bien. Hay que sacar lo bueno de lo malo. Con mucho gusto, Miguel, y para todos los del público que nos están mirando, quiero presentarles con mucho orgullo a la mayor de mis hijos, es mi hija Alondra, que como tú lo dices, pues le ha dado por seguir los pasos de la música y lo hace muy bien. Así que bueno, vamos a, yo les recibo con un aplauso, vente mi niña, vente, ándale, así, vamos a ponerte, de cual lado están bien, de este lado aquí, vente, saluda. Ahí está, ahí está, el aplauso, claro que sí, el aplauso para Alondra, ahí está, muy bien. Hola, muy buenas tardes, este, mi nombre es Alondra Ángel, y pues, esta noche vengo a cantarle a las madrecitas queridas, que están aquí viendo, y todas de todo el mundo, y espero que con estas canciones, bueno, pues se les haga su día mejor. Claro que sí, Alondra, pues vamos a empezar con la música, Alondra, ¿qué te parece? Así es de que ya tu papá ya le prendió fuego ahí a la pista, y estamos listos, arráncate Alondra, por favorcito, para todas las mamis del mundo mundial. Con ustedes, la voz y el talento de Alondra Ángel. Con ustedes, la voz y el talento de Alondra Ángel. Y vengo a dejarte, vengo a dejarte, vengo a dejarte A tus plantas, a tus plantas, te dejo mis penas, mis esperanzas Guadalupe, Lupe, Lupe, Guadalupe Te quedaste, te quedaste con mi amor Te quedaste, te quedaste, te quedaste con mi amor Upe, morenita, morenita, bonita, 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 bonita mía Y vengo a dejarte, vengo a dejarte, vengo a dejarte A tus plantas, a tus plantas, te dejo mis penas, mis esperanzas Guadalupe, Lupe, Lupe, Guadalupe bella flor que en el ayate de Juan Diego te quedaste, te quedaste con mi amor en el tepe ya Guadalupe, Lupe, Guadalupe, Lupe, Guadalupe Gracias, gracias Ahí quedó El señor y espero que les haya gustado a todos gracias muchísimas gracias alondra no pues felicidades está muy bien platicando un poquito ahora ahora prácticamente un poquito las experiencias con tu mamá qué es lo que más te ha llegado de ella sus consejos qué es lo que más puede recordar de tu mamá cómo se llama para empezar para mandarle saludos bueno mi mamá se llama susana ángel jiménez algo que bueno tengo muchas cosas todavía que estoy pequeña y apenas voy creciendo y todavía voy para esos pasos este pero si ya como la este con me ha dado consejos como cuando voy a la escuela de amigos de qué hacer y qué no hacer o sea me ha enseñado de lo bueno de lo malo a lo bueno esto no puede decir bueno pues felicidades para la señora susana ángel la verdad que le mandamos un abrazo y una felicitación desde dimensión latina fm torred por internet y a ti de todo lo que te ha dicho que es que es lo que más guardaría sobre tu consejo que tú guardas y en tu corazón que digas este consejo lo voy a guardar para cuando tenga mis hijos se lo voy a pasar bueno un consejo que siempre esté bueno que siempre me acuerdo cuando necesito ley algo algo me está pasando a lo que me ha dicho es que a ella le puedo contar lo que sea y ella me va a escuchar y me va a ayudar y que le pueda que le pueda hablar a ella que pueda abrir lo que siento con ella ahí está no pues muy muy bien es muy buen consejo al otro muy buen consejo y bueno pues te pedimos que nos regales más de tu talento que venga más música que ir ahí al operador del sonido que de una vez ponga dos pegaditas para poder disfrutar de tu voz al máximo lo que te parece porque vamos a cantar una canción que es una de mis preferidas se llama cielo rojo y con esa nos vamos por la siguiente canción claro que sí adelante con ustedes alondra angel esto es concierto virtual a las madres del mundo mundial directamente desde dimensión latina fm3 por internet en esto que es tu tiempo de fama con tu amigo miguel angel sánchez y desde los controles freddy espinoza trabajando para que ustedes puedan disfrutar un saludo un saludo y un abrazo y un beso con todo nuestro cariño y todo nuestro amor a esos ángeles a la tierra que dios mandó para que cuiden a todos sus hijos gracias mamá gracias mamá quemé caminando y no sé qué hacer, y el cielo me contesta, cuando pregunto por ti viviré. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche que te perdí. Sonras de duda y cero, solo me vuelven pensando en ti. Si te deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Yo estoy dormida, sueño que vamos, yo voy juntos con cielo azul, pero cuando despierto, mi cielo rojo, me falta azul. Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación, vuélveme por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te puedes decir que es ayer. Olvida lo pasado, ya no te puedes decir que es ayer. ¡Gracias! Ahí está, claro que sí, muchísimas gracias, Sandra, vámonos con otra, ¡claro! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡BRABO 1! ¡Gracias! 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 ¡Excelente canción! ¡Ilrame un montón de excelente canción! la verdad que canta muy bonito siempre lo he dicho, la verdad y esa canción la verdad que quedó de lujo le mandamos también saludos a Catea Benavides, dice linda canción, muchos recuerdos dice gracias por saludar a mi mami claro que sí, como no, gracias a ti Cate por estar con nosotros, también Graciela Espinoza, hola, hola hermana de nuestro buen amigo Freddy Espinoza, se está conectando también un saludo para ti Graciela bendiciones y felicidades y mándenme nombre de su mamita para estarles mandando saludos y para que vean que las tenemos aquí presentes en este bonito homenaje, otra canción Alondra, ¿te parece bien? sí, ándale, dale claro no te preocupes estamos en un programa de familia completamente en vivo, ¿qué pasó Michu? bueno Miguel, lo que pasa es que esta canción la vamos a cantar a dueto entonces vamos a acomodar la canción estamos en vivo le mandamos saludos a todos los que nos están mirando a todas las mamás ahí les va un saludo musical y esta canción tan hermosa que se llama a ver Alondra, ¿cómo me dices? vámonos a ver si va a venir claro que sí, como no venga Alondra, ¿qué? muy bien, por Dios dicen que por las noches no más se le iba en un puro llorar dicen que no dormía no más se le iba en un puro tomar durante el mismo los cielos estremecían lo de su llanto como un gozo sufrió por ella hasta en su muerte la fue llamando no llores no llores Canta, canta, canta Me ría De pasión multa Muría Música Una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A su casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esta paloma no es otra cosa más que su alma Él todavía le espera a que regrese la desvichiana Cucurucucu Paloma 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 Que van a saber Que van a saber Que van a saber De amores Que van a saber 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 Jesús, óyeme que tienes 13 años apenas, pero ya cantas como los grandes Jesús, eso dicen, eso dicen, no claro que sí, me consta porque te he escuchado, te he visto, es un ratito más que regrese aquí a cuadro tu papá, vamos a platicar del concurso donde donde estuvieron ustedes hace hace poquito, apenas algunas semanas, que fue algo muy muy importante, una plataforma muy buena para todos ustedes, entonces yo creo que el talento no tiene edad, el talento no tiene tamaño, y si tú ya tienes esta vena artística a través de tu papá y te gusta la música mexicana, pues ya estás encaminado, ya estás encarrilado, ya vas hacia el camino correcto, a mí me da mucho gusto ver muchachos nacidos aquí, su primer idioma no es el español, porque nacen aquí, su primer idioma es el inglés, pero que sin embargo traen a México en la sangre, traen a México en el corazón, y se enamoran y les gusta la música mexicana, la música de sus papás, que aprenden de ellos, de escucharlos a ellos, de escuchar los artistas que les gustan a sus papás, y bueno pues en este caso tenemos un ejemplo muy bonito, una familia completa, papá e hijos cantando la bonita música mexicana, que bueno que ya estás de regreso coronel, platíquenos un poquito, hace algunas semanas apenas se presentaron en la plataforma internacional y profesional de los premios Imperio Music Award, eso fue algo fuera de ligas hermano, eso se puso buenísimo, platíquenos de sus experiencias en este concurso. Ah bueno, yo empiezo, fue una experiencia muy bonita, haber pertenecido a la generación de este año de talentos aquí en el área de Chicago, donde conocimos muchos talentos, a los cuales les mando un saludo y un abrazo a todos los amigos que nos conocimos ahí y manteníamos una amistad, pero este concurso fue muy bonito, muy hermoso, muy elegante, muy profesional, este con mucho detalle, con entrevistas, con alfombra roja, con dimocinas, haz de cuenta, nos sentíamos grandes, nos sentíamos grandes y este concurso pues gracias por al público, gracias a los amigos, a la familia que nos apoyó, pues salimos triunfadores obteniendo primeros lugares y este para mí fue un un orgullo haber pertenecido y haber hecho muchos amigos por allá en este en este concurso de premios. No, pues la verdad que estuvo buenísimo, a ver Junior, tú que nos puedes contar de tu experiencia también de los premios Imperio. Realmente sí me gustó, era muy bonito, también me pudo ayudar en mi voz, cómo controlarla para que me escuche más bien y como hizo mi papá, me sentí como un grande artista con esas limusinas y la alfombra roja y sí, también saludos a los participantes que estaban ahí. Ahí quedó, ahí quedó. Alondra, ¿cómo te sentiste Alondra? ¿Cómo te recibieron? ¿Qué aprendiste? ¿Cuál es la experiencia? Fueron tres semanas de concurso y la gala que la verdad estuvo en un lugar, más de 500 personas fueron ahí para aplaudirlos, para apoyarlos. ¿Qué te pareció Alondra? Bueno, realmente yo estaba emocionada, contenta, en serio me encantó, pues por primera vez en concursar, para mí fue una muy bonita experiencia y me enseñó muchas cosas, controlar la voz, el movimiento cuando estás cantando y lo que más me gustó del Imperio Awards es conocer muchos artistas. Después de la gala, se sentía como nos habían comentado con una familia, entramos como desconocidos y salimos como familia y realmente para mí eso me hizo muy contenta y pues sí me encantó, me encantó el Imperio Awards. Qué bueno, pues ustedes son grandes artistas, gracias a su esfuerzo, gracias a que siguen las enseñanzas de su papá, que también es un gran artista, pero no quiero que digan que pertenecimos, porque ustedes siguen perteneciendo a la gran familia de Imperio Records, eso no termina, ustedes van a ser siempre parte de esa gran familia, de la cual también yo orgullosamente les formo parte, también Dimensión Latina estuvo apoyándonos ahí, Freddy Espenosa también es parte ya de los premios Imperio Awards, los Imperios Premios son los más importantes a nivel del Medio Oeste, la verdad que han venido a partir el agua, a partir las fronteras y hacer las cosas de una manera donde todos, todos ganan desde el primer día, porque no entran como competidores, ¿verdad? Salen como familia, se hacen amigos y esas amistades duran por siempre, esta fue la tercera generación y aproximadamente vendrá la cuarta generación, así es de que también aprovecho y les anuncio, y le mandamos un saludo también a nuestro amigo y presidente de los premios Imperio, David Casales, que está allá en casita guardando la cuarentena, saludos David hasta allá, y bueno yo sé que él ya desde ahorita está preparando la cuarta generación, que ya viene próximamente a finales, a finales de este año, así es de que síganos ahí en las páginas de Facebook, para que se vayan uniendo al día con la información que tenemos que darles, así es de que muchísimas gracias, para que se registren cuando ya venga la fecha, así es de que bueno pues, ¿por qué no dejamos que Junior también ahí nos demuestre, qué tan, qué tan rápido le corre el caballo? así es de que, adelante mi Junior, el escenario es todo tuyo, gracias Junior, ahí está, Jesús Ángel, presentando este homenaje virtual, el Día de las Madres, a través de Dimensión Latina FM, Metro de Prointería, a través de este homenaje virtual, el Día de las Madres, a través de este homenaje virtual, es un gran negocio de la Roja de la Mábala, a través de este homenaje virtual, y ya está, Jesús Ángel, y ya está, Jesús Ángel, y ya está, Jesús Ángel. Yo sigo viviendo con la esperanza de que tú me quieras Yo sigo viviendo con la esperanza de que seas mía Sé que no soy yo lo que tú has deseado Pero te aseguro que vivo de ti y enhorabuena Cuando empieza el día, tú estás en mi mente Cuando fue la noche, no fue la mitad, no te recuerdo En mi corazón, dueño de tus ojos Yo quisiera probar el dulce sabor de tus labios rojos Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder cantar, ser dueño de ti Hacer que me quieras, que me ames, que me extraes Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder cantar, ser dueño de ti Hacer que me quieras, como yo te quiero así Hacer que me quieras, que me hagas, que me quieras Y poder cantar, ser dueño de ti Y poder cantar, ser dueño de ti Y poder cantar, ser dueño de ti ¡Gracias! 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 ¡Ay quedó! Jesús Ángel, ¿no? ¡Felicidades hermanito, felicidades! A ver, Jesús, en este día de las mamás, a ver a ti tu mamá, ¿Qué es el consejo que te ha dado, que más te ha quedado en el corazón? Que digas, lo voy a guardar, para cuando tenga hijos, se los voy a pasar, porque este es un consejo que vale la pena. a ver Jesús tengo muchas que me has dicho pero una que que si me gustó que dijo es nada es fácil en la vida todo todo se gana en trabajo pero trabajando bien haciendo cosas bien y si eso ese consejo eso ahí está muy bueno, claro que si muy bien, y a ver Jesús, que le dirías a tu mamá ahorita si la tuvieras así de frente, yo sé que anda por ahí pero así de frente, mirándola a los ojos así mirando a la cámara que le dirías a tu mamá de tu corazón le daría gracias por todo lo que ha hecho por nosotros por mi familia, por mis hermanos porque ella es una mujer muy fuerte, eso lo sé y creo que todos lo saben y le diría que la quiero mucho y muchas gracias ahí está no, pues claro que si claro que si que se dieron bonitos sentimientos y bueno pues antes de que nos vayamos a la siguiente canción Jesús, que te parece si me acompañas porque le vamos a mandar un saludo nada más y nada menos que a la mamá de nuestro gran amigo Freddy Espinosa a la señora Nicolása Espinosa mamá de Freddy Espinosa presidente de Dimensión Latina FM en tu radio por internet señora Nicolása le mandamos un abrazo le damos un beso de hijo y todo nuestro cariño y todo nuestro amor que Dios la bendiga y que se la siga pasando bien en este día también le mandamos una felicitación y un saludo a la esposa de nuestro amigo Freddy a la señora Mónica Restrepo a su suegra de Freddy a la señora Josefina Mendoza y a las sus hermanas claro que si sus hermanas de Freddy Graciela Magali Yuli Maritza y Leslie y bueno para cerrar con broche doy nuestro saludo también a las sobrinas de Freddy Angie y Jennifer para todas ellas les mandamos un saludo del mundo mundial felicidades que se la sigan pasando bien y que sigan disfrutando de este día y solamente nos queda decirles a todas las mamás muchísimas gracias por todo lo que han hecho gracias por ese tiempo que nos dedicaron cuando éramos niños estamos aprendiendo a caminar a comer a todo muchísimas gracias nos llevamos siempre en nuestro corazón listo me Jesús nos arrancamos con otra órale sale ándale venga de ahí no te preocupes estamos en un programa completamente en vivo así de que cualquier cosa puede suceder y bueno pues una vez más aprovechamos para agradecerle a todas las mamás que se están conectando con nosotros y disfrutando de este bonito concierto virtual para todas las mamás a través de Dimension Atien FM de tu radio por internet y y y y y y y De dónde habrán dicho, de dónde habrán dado, y si hay un capricho, me habrá avisado, y si hay un espacio, aprendo en tus días. Yo quiero llenarlo con mis tonterías, quiero una respuesta y la quiero plomo, y recibiendo tus vidas a vosotros por favor. Díganos por favor, díganos por favor, y que hacemos el hecho el primero de hoy. ¡Gracias! 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 El homenaje a todas las mamis que nos están acompañando en este día que casualmente cayó el 10 de mayo. hoy domingo, el segundo domingo de mayo que es cuando aquí en Estados Unidos se festeja el día de las mamás, hoy definitivamente estamos saludando, festejando a las mamás que lo festejan el segundo domingo y las mamás que lo festejan el 10 de mayo así es de que no, pues la verdad que muchísimas gracias una vez más a todos los que se están conectando y recuerden para todas las mamás, felicidades las que están en el cielo a estas canciones que les lleguen de parte de sus hijos y las que están en la tierra disfruten de la voz la mamá no importa si está en la tierra o está en el cielo, las mamás viven en el corazón de todos nosotros y no importa si no las podemos tocar, lo importante es que las podemos sentir para todas esas mamis que en este momento están en un hospital cuidando a sus hijos, en ese momento que están implorando y rezando por esos hijos que están que están en la cárcel que no saben dónde están que tienen mucho que no los ven les mandamos un saludo les mandamos un abrazo les mandamos un beso y les decimos sus bendiciones llegan y los van a alcanzar a esos hijos a esas hijas siempre porque no hay nada que detenga la bendición de una madre eso es el regalo más hermoso que podemos tener como hijos que una madre nos dé su bendición mucha gente me conoce y sabe que antes de iniciar un evento un proyecto trato de que mi madre me dé la bendición desde niño desde siempre y yo creo que eso es el escudo más grande que puedes tener en la vida la protección de la bendición de una madre muchísimas gracias le mandamos saludos también María Banda dice saludos Miguel Ángel Sánchez felicidades a Miguel Sánchez un abrazo claro que sí pues que les puedo yo decir la señora María Banda muchísimas gracias por todo su amor muchísimas gracias por su cariño muchísimas gracias porque lo digo públicamente y para que se entere todo el mundo mundial lo he dicho muchas veces pero lo digo hoy en esta plataforma usted para mí ha sido usted para mí ha sido una segunda mamá desde que llegó a este país usted me ha guiado usted ha puesto su esfuerzo su cariño usted ha limpiado mis lágrimas en momentos difíciles usted nos ha apapachado a mí a mi familia a mis hijos yo le agradezco mucho a usted todo lo que ha hecho por mí que déjeme la bendiga que le dé muchos años para poder seguir disfrutando de su cariño y de su amor de igual manera aprovecho y antes de de regresar con Chuy y con sus hijos quiero hacer un pequeño paréntesis también y quiero mandarle un saludo mi cariño y mi gratitud y mi amor a mi mamá a Kika Sánchez ¿qué les puedo decir? papá se fue y se nos quebró un brazo pero nos queda el otro de nuestra mamá guerrera incansable mujer mujer de lucha mujer 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 de arranque mujer que no se deja vencer tan fácilmente y que de ella hemos aprendido a salir adelante siempre y que de ella hemos aprendido a estar con la mejor disposición a pesar de las tormentas que nos han venido y yo creo que ella representa a muchas mamás a todas las mamás ella las está representando en su forma de ser así es que yo sé que me estás viendo te mando un beso te mando un abrazo de parte de mis hijos de mi esposa y mío propio queremos mucho Kika quiero mucho que te puedo decir no me quiero quebrar simplemente gracias mamá pero entonces bueno mi familia si estamos listos mi Chuy vamos a vamos a continuar con la música ahí con todos ustedes qué te parece mi Chuy si nos regalan algo ahora los tres yo sé que ustedes tienen también canciones que cantan los tres juntos qué te parece Chuy claro claro que sí vamos a cantar primero una canción así media de desprecio verdad y después vamos a cantar una canción romántica los tres pero vamos a empezar con esta para que Chuyín anda afilando el espolón pues ya antes de que se enfríe vámonos vámonos oye loco todo del grito que se siente ser feliz la gente cuando tomas no llegar a ese vacío porque únicamente es mío por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre arrastro mi copa Porque hoy dormiré con otra Y tú soñarás conmigo De los lindos de corazón Quien lastima a este varón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena que da Creo que en realidad tienes problemas Cuando quieres que te paguen Solo quiero que te larguen Que el olor y el efectivo ¡A buscar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, te vamos a cantar a ti y al público que nos está por ahí mirando. Esta canción de Leo Dan se llama La Radio está tocando tu canción. Y ya por último queremos no dejar pasar, cantar las mañanitas, aunque sea un ratito para todas las madres y con eso por ahí damos por terminado. ¿Cómo la ves? Jesús, me gustaría cerrar, cantatela de Leo Dan, luego las mañanitas y no sé si tengas algo ahí alegre, fuerte, así para que todas las mamás queden contentas, así que que se vayan a dormir así con esa sonrisa en sus labios. Claro que sí, sí tenemos de todo, así que así lo vamos a hacer. ¡Vámonos con la música! ¡Órale! ¡Vámonos con la música! La radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti mi amor. En una sentida de un café, mientras la lluvia no ha dejado de caer, muestro al menos recordándome tu amor, que hoy se amó al día ayer. Dime, dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede generar este amor? Dime, ¿quiero saber tantas cosas? ¿Qué me parece nerviosa? Dime, ¿quiero saber más de ti? Dime, ¿quién puede generar este amor? La radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. ¿Con quién estará pensando? ¿Con quién estará soñando? ¿Quién puede negar este amor? Dile, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas. Dile, quiero saber más de ti. Como tú quieras, hermano, dale. Bueno, vámonos. Esto es así. Para ustedes, señoras de todo el mundo, me quito el sombrero de ustedes. Que Diosito las bendiga siempre. Y estos son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por el cielo, el día de las madres, ya las cantamos aquí. Despierta, bien despierta, mira que me ha parecido. Y a los pajarillos cantan, Laura ya se metió. Y ahorita está la mañana en que vengo a saludarte. Le dimos todos con gusto y placer a felicitarle. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz el día noció. Le levantarte de mañana, mira que ya ha parecido. Le levantarte de mañana, mira que ya ha parecido. Alha,worthy de las madres, le bajaron cuatro saunas, por todas las ciudades. Hoy por ese día de las madres le deseamos felicidades. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venir y a cantar con la música del cielo Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio Levantarte de mañana, mira que ya amaneció Felicidades a todas las madres Felicidades, ahora sí, pues ya vamos a despedir Pero no quiero irme sin antes darte muchas gracias Miguel Por la oportunidad y por el detalle que tuviste con nosotros Para poder interactuar esta serenata virtual junto con la radio Dimensión Latina Y con todos los de ahí del staff que hacen posible que esto sea transmitido Entonces muchas gracias Miguel, gracias por pensar en nosotros De corazón estamos al 100 y ahí estamos para lo que se ofrezca Saludos a todos mis amigos que nos están mandando mensajes Entonces que le mandemos un saludo a su mamá, son bastantes pero a todos en general Para no se me vaya a olvidar alguno A todos les mandamos un saludo a su madrecita, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros Y bueno, ahora sí, vamos a despedirnos con esta canción Chuy, muchísimas, antes de que nos, antes de que te arranques con esa canción que estamos esperando Te queremos dar a ti también las gracias, coronel, por haber compartido tu talento Habernos permitido entrar ahí a ese rinconcito de tu casa Junto con tus hijos, con Alondra y con el Junior De mi parte los felicito No solamente porque estás haciendo un excelente trabajo con ellos Sino porque te entregas en cuerpo y alma como papá Estás haciendo un excelente trabajo junto con tu esposa Muchas felicidades, estos muchachos tienen mucho talento Y sobre todo me gusta mucho que están pegaditos a ti y a la señora Susana Felicidades, coronel Y también quiero mandar algunos saludos Que se me están quedando aquí en el tintero También no quiero que se me quede nadie afuera Te mando saludos también a mi hermana Esmeralda Sánchez Que nos está viendo también Hermana te quiero mucho, bendiciones Sabes que siempre, siempre has sido mi niña chiquita Y eres una mamá increíble, excepcional Con todos mis sobrinos, felicidades También quiero mandarle un saludo a mi tía Lupita Raimundo Que bueno, nos está viendo ahí en la villita También a mi prima Carmen Raimundo También a mi tía Marta de Vicente Mi prima Brenda, mi prima Marta Muchísimas gracias También un saludo muy grande a Mati Macarrasco Que siempre no se pierde ningún programa Katia Benadides también, muchísimas gracias A Marta Bravo, muchísimas gracias Te mando un abrazo Y también a Dora Susaita Muchísimas gracias por acompañarnos Y mi familia, pues también quiero hacer Buena mención Muy especial Si ustedes me permiten Les voy a robar un segundito nada más Quiero agradecer infinitamente A todos los que nos han apoyado Para llevar a cabo este proyecto A Chuy, Coronel, a Junior, a Londra A Freddy, a todos ustedes Y también quiero darle gracias a Dios Porque hasta el día de hoy Creo que tenemos el consejo La bendición El beso de una madre en nuestra frente En nuestra mejilla Si la tenemos aquí Es una bendición Si la tenemos lejos en México No importa También es una bendición Saber que está ahí Y como dije hace rato Sus bendiciones nos llegan ¿Verdad? Muchísimas gracias Yo le mando un saludo Un beso Un abrazo también Allá arriba Hasta donde solamente los santos Pueden llegar A la señora Paz Chávez Mi suegra Desde el cielo nos cuida Nos protege Y nos bendice Y también le mando un saludo Un abrazo y un beso A mi esposa A Ivonne Sánchez Que la verdad Como mamá Se lleva las palmas Para mí En primer lugar Mamá de tiempo completo Aparte dedicada A lo que es su pasión Su llamado de vida De lo que ella hace Y tiene toda una admiración Y todo mi respeto Por cómo ha llevado A esos hijos tan bellos Que Dios me regaló A través de ella Una gran y excelente mamá Felicidades Y te quiero mucho Y la verdad Pues ¿Qué les puedo decir? Es un día Donde nos sentimos emotivos Y que las bendiciones sean Para todas mamás Que nos están viendo Y para todas las mamás Que van a ver este concierto después Y gracias por ese regalo Que les dieron ustedes Familia Ángel A todas estas hermosas Ángeles En la tierra Así es que Chuy Despedamos esto Como todos lo sabes hacer Claro, claro que sí Gracias Miguel Por las palabras tan bonitas Para todas las mamás Este Gracias a mis amigos Que me dieron El espacio Para poder Transmitir este Esta cernata Aquí Me prestaron este lugar Tan hermoso Que yo creo que Más adelante Vamos a seguir Ahí en vivo Si nos sigue La bohemia ¿Verdad? Pero bueno Ahora sí Nos despedimos Miguel Muchas gracias Que Dios te bendiga Y terminamos con esta canción En la voz de Alondra Ángel Vámonos 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 ¿Qué es eso? Felicidades mamás Gracias Que se les haya pasado bonito Vámonos 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 He venido De tierras Que canta He venido Para demostrar Que aunque Sobreme 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 Por eso Vámonos Voy a borrachar Se me fue De mi lado Se me fue Y no lo puedo Olvidar Su recuerdo A la vista Y mata Pero soy El hombre De hecho Que aguantar Que sirva Las otras Rubitas De mezcal Y a mi Nada ganamos Con ponernos A ir Que sirva Las otras Rubitas De mezcal Y a mi Nada ganamos Con ponernos A ir Un chico de tequila Me llaman Me llaman La tequila Como si Fuera De vilidad Porque a mi Me va a pisar Un pronunciado Que tequila Que tequila Por ese querer Pues que le voy a hacer Pero que cosas chiquitita Pero no todo Pues más o menos Cuánto Pues más o menos Todo Lo pedí De vilidad De vilidad Tiene la pieza Llega a las fiestas Llega a las fiestas Llega a las fiestas Llega a las fiestas ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Ahí quedó! Muchísimas gracias a mi familia del mundo mundial, pues esto fue tu tiempo de fama a través de Dimensión Latina FM, tu radio por internet en este concierto virtual para todas las madrecitas en este su día, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes y bueno pues ya lo saben nuestras bendiciones para todas las mamás y sobre todo para ellas que siempre están dando lo mejor de sí para sus hijos, no importa la edad que tengamos, no importa lo que hagamos, para ellas siempre seremos sus niños muchísimas gracias hoy tu mamá también fue su tiempo de fama así es que a mi familia con eso despedimos a Chuy Alondra y a Jesús Ángel muchísimas gracias Freddy, Freddy Espinosa muchísimas gracias ahí en el centro de transmisiones de Dimensión Latina FM tu radio por internet orgullosamente se los digo somos los primeros en hacer estos enlaces desde casita orgullosamente poniendo siempre nuestro interés nuestro amor nuestro cariño en que ustedes se queden con un buen sabor de boca así es que mi familia pues sigan siempre conectados ahí en mi página de Facebook Miguel Ángel Sánchez y también en la página de Dimensión Latina FM por internet porque en esta semana les tenemos entrevistas muy importantes información que usted necesita saber directamente de las personas que manejan la verdad de los hechos de mi parte es todo mamá te quiero mucho te mando muchos besos y a todas las mamás del mundo mundial soy su amigo Miguel Ángel Sánchez nos vemos a la próxima gracias hasta luego te regalo una sonrisa que descanse y Gracias por ver el video. 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 Hasta aquí llegamos con nuestra programación en vivo. Gracias por tu sintonía. Gracias por tu sintonía. Dimensión Latina FM, tu radio por internet.